Muy buenos días mi Ada, felicidades Karim, a ti, a todo el equipo de titulares y más efectivamente, señores, el frío no impidió a que este famoso trofeo llegara aquí hasta la ciudad de Nueva York y pues nos contagiara ya con esa fiebre de Rusia 2018. La copa más anhelada por las selecciones de fútbol que jugarán en el Mundial Rusia 2018 llegó a la Gran Manzana. Y después de que varios fanáticos tuvieron la oportunidad de compartir con este trofeo, hablamos con ellos sobre su reacción y también cuál es su pronóstico. Uno desde chiquito sueña con ese momento. El New York City Football Club se ha convertido en uno de los equipos más destacados en la MLS de Estados Unidos, el cual cuenta con astros del fútbol como Andrea Pirlo, David Villa y varios jugadores latinos. Orgulloso de poder formar parte de lo que es. Y atención a todos los amantes del fútbol porque este mundialmente reconocido futbolista regresa a las canchas, pero por una buena causa. Por ahí estuve leyendo que vas a volver con el número 7 para un partido benéfico, o sea, le vas a quitar por un ratito a Cristiano Ronaldo su número. ¿Cómo está eso ahí? Sí, bueno, va a ser un partido de jugadores, de leyendas. Adelante, Ángel. Buenos días. Claro que sí, efectivamente, muy buenos días. Les comento que un grande del fútbol llegó a vivir a la Gran Manzana. Se trata nada más y nada menos que el del mundialmente conocido futbolista italiano Andrea Pirlo, quien llegó a la... Buscarle la olla, le gusta la música y sacó un disco después que se retiró el boxeo. A ti te hemos visto cantar en las redes sociales, ¿has pensado también quizás hacer algo como un hobby? Pues mira, a mí me gusta mucho cantar y es un sueño frustrado. El exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, quien cuenta con una larga trayectoria en el fútbol, se une a la gran familia de Telemundo como comentarista durante nuestras transmisiones del Mundial Rusia 2018. Este proyecto en particular me... Con balón en pie y listos para demostrar sus talentos, fue como decenas de jóvenes llegaron a un importante evento para los amantes del fútbol en la Gran Manzana. Lo que estamos haciendo aquí es el campeonato nacional de fútbol estilo libre. Yo quiero que tú nos demuestres ahí un ejercicio con el balón en pie para que lo hagan en el estudio. Bueno, mira, ese es el truco más fácil, el más fácil. David Villa, quien en el pasado ha jugado en un Mundial de fútbol representando a su natal España, aprovechó nuestras cámaras para enviarle un mensaje a la selección de su país. Bueno, pues como siempre, ¿no? Español, o sea, increíble. Y esto no fue todo, ¿eh? Porque además Ángel Villamó Gómez tuvo una experiencia inolvidable, porque, bueno, tuvo la oportunidad de entrenar un día con ellos. O sea, imagínate. ¡Qué maravilla! Imagínate. ¡Qué maravilla! Y lo vemos. Y qué bueno que... Mucha velocidad y pura adrenalina fue lo que se vivió en Brooklyn durante la primera carrera de Fórmula E. Sin duda, muy importante para todos, para los patrocinadores. Claro que sí, muy buenos días. Me encuentro aquí en Queens, Nueva York, en el restaurante Boca Junior, el cual pues es visitado durante todo el año por fanáticos del fútbol y especialmente por los que seguían y siguen a Diego Armando Maradona. Me encuentro aquí con el propietario de este restaurante, quien pues lamenta la pérdida, no solamente de un futbolista, pero también de un gran amigo que tuvo usted. Sí, 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 porque éramos muy conocidos. Es obviamente la comunidad colombiana, como pueden ver, están más felices que nunca porque Colombia va ganando 3 a 0. Y nos vemos esta noche en Viva el Mundial por Telemundo. Les tengo todos los detalles de cómo celebramos aquí en Nueva York. Telemundo esta noche en Viva el Mundial. Colombia va ganando. ¡Gracias!